Música Ustedes padres de familia, señores profesores, estudiantes, personal de apoyo de las instituciones, los invito y los convoco a que participemos en este proceso que nos han traído de preparación y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías. Las capacitaciones de cualquier nivel, desde las de robótica, las de fotografía, multimedia, diseño, programación, lo encaminan al estudiante para que se vaya formando un camino a futuro cuando termine su secundaria y pueda escoger cualquier carrera, que no necesariamente puede ser que involucra los sistemas de informática o la tecnología, puede ser, no sé, cualquier una biología, pero puede aplicar nuevas tecnologías. No va a ser ajeno ese conocimiento para él en esa área. En nuestro proceso de aprendizaje es fundamental tener conectividad, es fundamental conocer las diferentes formas de usar las redes sociales, internet, tenemos Face. Las nuevas tecnologías pues sirven de apoyo para la labor docente, desde todo punto de vista, uno puede, el profesor de historia o de sociales puede indicarle a un estudiante, por ejemplo, el imperio romano, se mete a Google Heard y busca el coliseo romano, entonces ya es como que las clases se vuelven como más de interacción. Los profesores poco a poco exigen más, exigen más porque van aprendiendo y encuentran ahí diversas herramientas y eso los ha llevado a que sean más inquietos, por lo tanto, personalmente me apasiona el uso de estas nuevas tecnologías. Nos encontramos en el aula de informática de nuestra institución, donde hoy y durante un proceso largo se dan cita varios padres de familia que se han vinculado a este proceso de capacitación, gracias al convenio entre Pasto Vive Digital, el Ministerio de las TIC, la Alcaldía. Felicita, felicita a ustedes, porque de esa manera van a apoyar a sus hijos también en el uso adecuado de las nuevas tecnologías, para que ellos busquen la información que requieren en el proceso de formación. Realmente la mayoría de nosotros no teníamos conocimiento de internet, de lo que es el sistema. A través de todas estas semanas han tenido la intención de colaborar, tener paciencia, ayudarnos en todo. Por lo tanto, yo creo que de parte de todos estamos muy agradecidos. Si están dispuestos a venir en otros momentos de capacitación. Se invita a las personas a capacitarse y que mejor aprovechar este conocimiento que nos están brindando ahora, que es de manera gratuita, que son horarios flexibles para cualquier persona y puedan venir y apropiarse de ese conocimiento. Gracias por ver el video. ¡Gracias!